Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Callal y es Callal para Hombre. Bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y vamos a hablar de Callal para Hombre. Y antes de empezar os pongo aquí el Patreon por si os queréis apuntar o queréis echar una mano al canal que nos va a venir súper bien. Bien, lo primero que hay que decir de esta fragancia es que yo muchas veces me preguntáis que os gustan las fragancias comerciales y que os gustan las fragancias y que queréis pasar a las fragancias nicho y que cuáles son las fragancias que yo recomendaría y lo que me pasa es que hay un vídeo que hice hace tiempo que son las top fragancias para iniciarse en el mundo nicho. Pues bien, hay algunas que evidentemente hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo como Callal para Hombre que es el ejemplo perfecto de pasar de fragancia comercial a fragancia nicho. Porque esta es una fragancia que tiene todo lo bueno de las conocidas comerciales pero hecho a un nivel de calidad y de performance y de desarrollo mil veces mejor. Con lo cual, para mí esta es una fragancia que hay que probar sin duda. Es decir, esta es una fragancia, pues como hay muchas fragancias comerciales que tienen esta estructura, que tiene una parte dulce, tiene una parte maderas y tiene una parte cítrica. Bueno, pues si habéis oído el Ayure Sport Extreme o de este tipo de fragancias, si os gusta la Nuit de L'Homme, si os gustan un poco ese tipo de estructuras, en este caso, esta lo cumple pero a otro nivel. En este caso es una fragancia muy... yo diría que esta sí que es mucho más masculina que femenina, invito a las mujeres a probársela, pero de verdad que esta a los hombres os va a encantar. Y creo que esta tiene ese punto muy elegante que te da las maderas que te están por abajo, tiene un montón de maderas, tiene sándalo, tiene oud, tiene alguna otra madera así un poco más oscura, tiene la parte cítrica que tiene bergamota, tiene mandarina, tiene un poco de naranja, tiene un poquito de todo y luego tiene la parte dulce que se comporta, sobre todo se compone de abatonca y de esto... y tiene cardamón. Entonces, si os gustan las fragancias con cardamón, que a mí me gustan muchísimo, y os gustan las fragancias poderosas, pues esta, desde luego, funciona súper, súper, súper bien. Es decir, yo diría que si os gustan las fragancias como las que ya os he dicho, como la Nuit de L'Homme, como L'Homme de Día también, como las de Chanel, pero de otra manera, esta es otra... pero las notas son las mismas, pero hechas de una manera, con una súper clase brutal, desde luego esta merece muchísimo la pena. Esta es un tipo de fragancia que, por cierto, os tengo que enseñar el spray, porque es que el spray es que es... mira, por favor... no sé si se ve... Con lo cual, pues no solo es el spray, sino que también es la fragancia. Esta es un tipo de fragancia que, de verdad, para mí es un perfecto paso de las fragancias comerciales a las nicho. Creo que huele fenomenal, da ese punto de clase y de elegancia, y también es lo suficientemente distinta para ser única, ¿no? Entonces, tiene de bueno, que no hace nada tan distinto a las fragancias comerciales como para ser de... guau, es que esto no lo he olido en mi vida, me la voy a rechazar. Y, por otro lado, tiene la parte de todavía más bueno, que es que es distinta, única y especial. Entonces, es una fragancia de elegancia total, no es una fragancia de ir poco vestido, es una fragancia que es que hay que ir medio arreglado, o sea, no se puede ir de pantalones cortos, si quiere ir con vaqueros, estupendo, pero esta es una fragancia que manda un mensaje de poder, de prestancia, de aquí estoy yo. Entonces, hay que llenar ese olor con vuestra propia personalidad, o la propia personalidad es la que tiene que arrastrar este olor para que se complemente con vosotros, ¿no? Entonces, en ambos casos, sigue siendo una fragancia muy, muy, muy especial. Yo diría que esta es quizá una de las fragancias que de primero olido no es la que más os vaya a emocionar del mundo, pero esta es de las que, si os lo ponéis tres días seguidos, ya no os lo podéis dejar de poner. Esta es adictiva, es, me la pongo un día, ¡ah, qué gusto! Me la pongo dos, ¡ah, qué gusto! Me la pongo tres, ya es una fragancia firma, ya es una fragancia que sirve de día y de noche, y creo que como fragancia firma es buenísima. Creo que es una fragancia mucho más de épocas de frío, es decir, yo diría que en la época fría de la primavera y del otoño y del invierno, y en verano sí que elegiría cualquier otra, pero esta para épocas de frío es que huele fenomenal. Yo no entiendo esta fragancia como no se habla mucho más de ella, ¿no? Porque es que hay muchas más de Callal que son muy buenas, pero es que esta, la verdad, es muy rica, dura mucho y me parece súper especial. Insisto, pedid una muestra o probadla, y si tenéis la oportunidad de probarla dos días seguidos, ya os vais a morir de amor. El primer día, si estáis buscando una fragancia, o sea, si ya estáis en el mundo nicho y queréis una fragancia que se acerque un poquito más a las fragancias comerciales siendo completamente distinta, o sea, es decir, estamos hablando de, para mí, mucho mejor calidad esta que las de Tom Ford, de la colección negra, o mucho mejor que las de Creed, pero en este caso serían de ese tipo de frontera de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, si os gusta ese tipo de fragancias, esta es un debo probarla sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí, porque es que debo probarla. Si os gustan otro tipo de fragancias, pues a lo mejor esta no es para vosotros. Esta también tiene que es ese punto clásico que no hace nada rompedor, que no hace nada extraordinario, que digas ¡Buah! Es que estoy oliendo a lo que huele la luna cuando pisaron los astronautas por primera vez. No. Es una fragancia que es ciertamente clásica, elegante, de ir bien vestido, de ir bien arreglado y de tener todo lo que haya que tener para triunfar. Si vas con chaquete y corbata con esto ya eres rey, rey, rey. Y es una fragancia alfa, es una fragancia que domina, es una fragancia... la verdad es una fragancia muy completita y como fragancia muy completita es mi obligación comentaroslo. O sea que esta es Cajal para hombre, es una fragancia que os recomiendo muchísimo que probéis. Creo que la proyección es como 2 metros, dura 10-12 horas. Esta sí es una barbaridad. Y se queda ese olor rico y ese olor clásico muy, muy gustoso. Y es una fragancia que yo recomiendo mucho y que por favor probadla y me decís... me decís... ¿Qué opináis? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Devuéleme mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. 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 Adiós.